Hola gente, ¿cómo están? Soy Ose Ultimate, reaccionador, resumidor, reviewer y gamer. Hace rato que no hacía un gameplay. Y bueno, vamos a esta vez hacer un gameplay de... Ya viene este... Oase Meotana. Oase Meotana. Oase Meotana. Oase Meotana. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aigua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡It's over! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡It's over! ¡Suscríbete al canal! ¡It's over! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡It's over! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡It's over! ¡Gracias! 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 Ok, vamos a ver hasta acá He ganado el gameplay por ahora Si, por lo menos, te entretuvo Te entretuvo un poco, voy a editarlo Va a ser muy largo, voy como 40 minutos grabando Y bueno, gente, espero que no te haya gustado Te haya antecedido Y es así, dale un me gusta, compartido suscríbete a este canal Para más gameplays, reacciones y reviews Y ok, eso es todo Soy Ese Última y nos vemos Bye